Los cordones para gafas son un accesorio muy útil y con mucho estilo que se han vuelto a imponer en las tendencias de moda. Por eso hoy queremos enseñarte una forma genial de hacerlo tú misma para lucirlos como una joya. A todas las televidentes hoy les tenemos una muy linda sorpresa porque varias nos han escrito preguntándonos acerca del proceso para hacer este hermoso cordón de gafas que está tan de moda, pero es una tendencia que viene de hace muchos años y para eso está con nosotros Laura Muñoz. Ella es joyera y hoy nos va a enseñar a hacer este hermoso cordoncito. Laura, bienvenida a TEMI a restarte TEMI. Mil gracias, mil gracias por invitarme, mil gracias por este espacio y bueno esperamos poder enseñar mucho. Vamos a aprender muchísimo. Laura, estos cordoncitos para quienes usamos gafas he visto que se ha puesto súper de moda una ola de los cordones en todos los diseños, pero yo recuerdo mucho ver a las abuelas y a las abuelas de las abuelas y en las películas también aparecen las gafas con este accesorio. ¿De dónde viene este cordoncito? Correcto, mira, era para nosotros cuando estábamos más chiquitos era como, sí, de abuelita, nada que ver, no se nos ocurría ponerle un cordón a las gafas, eso era pues como un castigo. Sí. Pero ahora hemos venido innovando en diseños, hay con piedras, hay con cadenas, hay un montón de cosas que los hacen mucho más atractivos, combinables con tu estilo personal, con tu outfit, entonces bueno, han ido adquiriendo popularidad entre los jóvenes. Laura, ¿qué vamos a necesitar para tener este hermoso cordón? Lo que tenemos aquí para trabajar son mostacillas en dos colores y cristales, pero el cordón se puede hacer con infinidad de materiales. El mismo tejido que vamos a aprender hoy, si tú cambias los materiales por mostacillas o por solo cristales, solo al cambiar el material cambia totalmente el tejido, entonces se vuelve muy bonito además para experimentar. Bueno, hoy vamos a trabajar este tejido floral, que es un cordón para las gafas, entonces los materiales que tenemos aquí hoy para trabajar son hilo aptan número 60, a mí me gusta que sea aptan porque es supremamente resistente, esto no se revienta. Tenemos chaquiras en dos colores diferentes, nosotros vamos a estar utilizando estos tres colores, pero cada uno puede utilizar los colores que más le gusten. Estas son chaquiras y estos son cristales de 3 milímetros. Tenemos una cucharita porque es más fácil manipular esto con cuchara para recogerlo o en fin. Tenemos tijeras o un pulidor muy puntiagudo con buen filo, solamente para hilo, para que nos corte hasta la punta. Tenemos un alicate por si se nos enreda la aguja y vamos a tener aguja mostacillera. Puede ser esta que es tipo ojo de águila, para los que les es difícil enhebrar el hilo, o puede ser una aguja mostacillera pequeñita, normal, como las tradicionales. Vamos a empezar, lo primero es enhebrar la aguja. Mucha gente se lleva el hilo a la boca, ¿cierto? Es como lo tradicional, pero digamos que eso es una mala práctica. El truco está en cortar el hilo en diagonal, ahí ya queda absolutamente en punta y es mucho más fácil de enhebrar. No debemos trabajar con un montón de hilo porque él se va como entorchando y a veces se les hace nudo, pero tampoco con muy poquito porque la idea es que no empatemos. Tenemos aquí estos tres materiales principales. Vamos a decir que este color es divisiones, este es pétalos y este son centros de la plaza. Listo, entonces vamos a empezar ensartando cuatro divisiones y dos pétalos. Cuatro divisiones y dos pétalos. Cuatro de un color y dos de otro. Exacto. Si estamos usando otros colores, ¿listo? Listo, entonces los vamos a llevar hasta el final del hilo. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a dejar esa hebrita y lo que yo voy a hacer es entrarme en sentido contrario. O sea, miren, la aguja viene de este lado, la aguja salió por aquí y ahora la voy a entrar es por detrás, pasando por todo lo que tengo ahí ensartado. Eso me va a formar un circulito. Entonces podemos hacer como uno o dos bozalitos para dejarlo fijo. Es en realidad muy sencillo, son unos pasos básicos y simplemente se repiten hasta alcanzar el largo que queramos. Hay cuatro de un color y dos del otro. Vamos a entrar por una de las que solo hay dos, que son nuestros pétalos. Y jalamos todo el hilo. Esta colita es normal, nos va a quedar ahí. Al final la vamos a esconder, pero vamos a seguir tejiendo con esta hebra. Ahora voy a agregar un cristal, que es el centro de mi flor, y dos Shakiras doradas, que son los pétalos. Entonces tengo un centro y dos pétalos. Aquí en mi mano izquierda, en lo que ya tengo tejido, tengo dos mostacillas del mismo color, dos Shakiras del mismo color. Me voy a meter por las dos. Y jalo todo el hilo. Entonces, si yo aprieto bien el hilo, se empieza a ver que tengo el centro de la flor y como la mitad de los pétalos, cuatro pétalos. Ok, listo. Entonces voy a agregar tres pétalos faltantes y entro por esa última mostacilla para cerrar el círculo de la flor. Listo. Entonces aquí, como ya terminamos una flor, vamos a necesitar poner divisiones. Recuerden que este es nuestro color de división, entonces agregamos una división, dos pétalos y otra división. O sea, cuatro Shakiras. Una de un color, dos de otro color y otra del primer color. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar por los dos pétalos del extremo. En sentido contrario. Entro por esos dos pétalos, jalo y me queda ahí una cosita como rara, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es paso la aguja sin ensartar nada por esa división que está ahí junto al punto en el que el hilo sale y por un solo pétalo, por el que le sigue. Paso por esos dos para ya quedar del lado de la flor siguiente y no de la flor anterior. Ahí voy. Y voy a agregar un centro de flor y tres pétalos. Y lo que voy a hacer es, esos dos pétalos que ya tengo ahí para empezar la siguiente flor, pues voy a entrar por esos dos pétalos otra vez, por todos dos. Y ya tengo media flor. Fíjate, Juli, que este es un paso que ya habíamos hecho. Entonces ya lo que estamos haciendo es simplemente repitiendo hasta alcanzar el largo que deseamos. Entonces aquí, mira, que ya tenemos media flor, nos faltan tres pétalitos para el resto de la flor. Vamos a agregar esos tres pétalitos, tres Shakiras y entramos por la del otro extremo para cerrar el círculo. Bueno, acá tenemos el colgante para las gafas especial. Entonces hay dos maneras de adherirlo. Número uno, aquí ya empezamos con nuestro tejido. Entonces la manera de agregarlo es con una argolla metálica, como este que estamos viendo acá. Se pone la argolla metálica que una simplemente las dos cosas, el tejido y el colgante para gafas. O aquí voy, terminé una flor. Digamos que ya alcancé la longitud de cordón que quiero. Entonces voy a agregar cuatro Shakiras de división. Agrego, voy a insertar el colgante para gafas. Llevo todo al extremo. Me fijo que el colgante para gafas quede dentro de las cuatro mostacillas. Y lo que voy a hacer es simplemente entrar por ese pétalo, por esos dos pétalos de la derecha, pero me voy a devolver. Y jalo todo mi hilo, cuidando que el colgante me quede entre las mostacillas. Entonces aprieto bien. Y aquí lo que vamos a aprender es la manera de cerrar, la manera de rematar, la manera de ya terminar el tejido. Lo que voy a hacer es pasar por la aguja, la aguja por debajo del hilo que ya está tejido. Jalo todo mi hilo, con cuidado de no tejer con el hilo doble. Entonces jalo lo que me sobra. Y antes de que esto se me cierre, entro por ahí con la aguja y jalo. Digamos que ese es el nudo básico de bisutería. Lo que hago posteriormente es entrar por entre las mostacillas que estén cercanas para esconder ese nudo. Paso el hilo por entre varias mostacillas. Y a mí personalmente me gusta hacer siquiera dos de esos nudos. Entonces acá lo voy a volver a hacer. Bueno, la cuchara cobra sentido cuando es momento de recoger el material. Cuando ya acabamos de trabajar, digamos que recoger esto con los dedos pues es complejo, se me riegan más. En cambio con la cuchara, fíjense que es supremamente ágil. Incluso me sirve para dividirlas si se están mezclando colores o algo así. Es mucho más ágil que con los deditos que son más gruesitos y torpes. Con este mismo tejido que nos enseñaste que me encantó, estoy enamorada. También podemos hacer brazaletes, collares, aretes incluso. Claro, tú misma decías ahorita al principio que se usaba mucho cuando estábamos chiquitas, como en los 90 y eran collares, no eran cordones de gafas en esa época. Entonces sí pueden ser collares, pueden ser pulseras, pueden ser varios y al final unidos con una terminal de maleta. Entonces te queda una pulsera ancha de muchas tiras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!